Vienes arrepentida, vienes pidiendo perdón Diciendo que me quieres, siendo tu primer amor Ya no quiero tus labios porque otros lo han besado Y el amor que te tenía con tristeza lo olvidaba Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Eres parte de mi vida, te he llevado a mi corazón Te he visto de mi riqueza, me pagaste con dolor Tu pena no cobre sangre, ni sentimiento en tu corazón Y ahora vives sufriendo como he sufrido yo Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Fuera de mí, ya no quiero besar tu lado Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Se ha puesto el vestido que ella sabe que me gusta Pero no me olvido que otros labios lo han besado Y por más que pase el tiempo, aunque te sientas tan cerca Yo ya no confío, aunque siga enamorado Rojo, son tus labios rojos Que me están matando, muy poquito a poco Muero por besar tu boca Pero no me dejo, y te vuelves loca Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Después de un largo tiempo que eres de nuevo mi caricia Y vives el pasado, ya estás fuera de mi vida Ya no quiero tus labios, porque otros lo han besado Y el amor que te tenía, con tristeza lo he olvidado Fuera de mí, ya no quiero ver tu querer de mi mente Te he borrado, ya no quiero besar tu lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video